Saludamos al doctor Reyacu Pérez, prefecto provincial de El Azuay. Doctor Pérez, muy buenos días. Habíamos hecho alusión a esta importante crónica que ha presentado Diario El País de España en este fin de semana. Acabe de decir que aparecer una crónica de este tipo que en esta difusión de Diario El País no es algo usual para ningún político ecuatoriano, diríamos. Se trata de un hecho excepcional. En todo caso, señala el Diario de España lo que habíamos dicho ya sobre su labor durante la pandemia y en qué está enfocado. Pero dice también el Diario que la tensión podría subir en los próximos meses porque el viceministro de Minas anunció que prepara un nuevo reglamento para consultar a las comunidades colindantes a los proyectos mineros para que no haya abusos ni vivesas que bloqueen los planes extractivistas del gobierno. Y efectivamente, el pasado 12 de mayo, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, hizo una alusión directa al prefecto de El Azuay cuando en declaraciones que se reportaron en varios portales electrónicos en el país, incluyendo el portal Primicias, dijo textualmente La consulta es de responsabilidad del Estado y de nadie más. No se trata de que el señor Iacu Pérez, prefecto de El Azuay, conocido por su activismo antiminero que no tiene ninguna raíz ancestral, se le ocurra hacer una consulta previa por su cuenta. Una declaración de guerra, señor prefecto, la del viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosana Encalada y a la audiencia de Antena 1. Bueno, pues no sé por dónde comenzar respondiendo, pero sí nos llama profundamente la atención en momentos en donde la pandemia de la COVID-19 está haciendo estragos a todo este, a todo el mundo y no digamos a los países en donde no estuvimos preparados y sabiendo que esta pandemia es producto del modelo civilizatorio, de este modelo extractivista, de este modelo en donde desprecia el medio ambiente, desprecia los ecosistemas, desprecia la biodiversidad, desprecia la vida y estamos justamente cosechando la imprudencia del ser humano, la imprudencia del hombre, la imprudencia de los grandes empresarios que poco o nada les interesa la salud del planeta, la salud de sus congéneres y solamente se enfocan y se embriagan por el vil metal, por el dinero, por la codicia y nos causa en realidad estupor escuchar que el señor viceministro no entienda, no entienda esta realidad a la que estamos afrontando y que cuando tratará de entender será demasiado tarde. Yo ahí ya me quedo sin palabras cuando veo cómo se enfocan tanto en la mega minería y piensan que es la salvación sin darse en cuenta en estos días que de nada sirvió tener medallas, tener collares, tener anillos, tener joyas, lo único que el pueblo de la humanidad y el pueblo del Ecuador quería es alimentos, alimentos, alimentos y alimentos. No, lo otro no tenía sentido, pero qué falta de racionalidad de parte de nuestras autoridades que no logran entender y se ofuscan por completo y ahora pretenden a través de un reglamento yéndose en contra de las disposiciones explícitas de la Constitución que manda que cualquier reglamentación sobre consulta previa, libre e informada tiene que hacerse a través de una ley y no de cualquier ley de una ley orgánica cuando se trata en materia de derechos humanos y no puede acá con ridículo decreto ejecutivo expedida por más presidente de la República hacer tabla rasa de las disposiciones constitucionales eso sería una afrenta pública, una afrenta a la Constitución sería inconstitucional bajo todo punto de vista un reglamento de esta calaña que no lo vamos a permitir ni las comunidades, ni las autoridades de elección popular ni los ambientalistas, ni los ecologistas nadie que tiene elemental sentido común el estudiante de primer año de jurisprudencia le va a causar una risotada escuchar de semejante declaración del señor viceministro Doctor Pérez, este reglamento que se estaría anunciando ¿hacia dónde apunta? ¿qué es lo que dice exactamente y cómo perjudicaría en este caso a las comunidades? el reglamento tendría doble vulneración primero en la formalidad, en el procedimiento y luego en el contenido mismo, que es más grave aún en la formalidad, en el procedimiento ya viene con una vulneración de su inicio porque para expedir un reglamento de consulta previa, libre e informada ya la corte constitucional determinó ante la demanda que presentó la CONAI y los sistemas comunitarios de agua sobre la falta de consulta prelegislativa al expedirse la ley de minería allí en el año 2009 después de dos años de litigio la corte constitucional dijo por esta última vez por esta última vez la ley de minería entra sin consulta prelegislativa toda otra norma deberá previamente hacerse una consulta a las comunidades sobre la norma que va a entrar en vigencia es decir, en el presente caso este reglamento de consulta previa, libre e informada primero tiene que hacer la consulta a todas las 15 nacionalidades existentes en el país antes eran 14, 10, 15 más los 18 pueblos de la nacionalidad quichua del Ecuador que es la más grande porque eso dispone la constitución además eso la confirma la corte constitucional y la corte constitucional incluso ahí dijo que hasta que apruebe el legislativo, la asamblea nacional ahí enviamos un conjunto de reglas procedimentales hasta que se aplique la determinada norma y la asamblea nacional esté en deuda con el país debía haber aprobado la ley de consulta previa, libre e informada a través de una ley orgánica ley orgánica, no ley ordinaria por lo tanto, ahora a falta de esa ley orgánica pretender expedir un reglamento vía decreto del presidente de la república eso no es válido eso es inconstitucional eso es ir en contra de la suprema carta política vigente en el país Este sería un intento, doctor Pérez de apresurar las actividades extractivistas las actividades de extracción minera aquí en el país conocemos también que hace no mucho se expidió ya el protocolo para que en el contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria puedan retornar las actividades de este tipo a nivel de todo el territorio nacional En efecto lo que necesitan es crear el terreno para de nuevo ingresar con más fuerza y seguir intentando introducirse en los territorios donde hay minería ya lo declaró el señor vicepresidente de la república suelto suelto de huesos cuando dijo donde hay minerales habrá minería es decir si los minerales encontramos en el parque nacional del Cajas habrá minería si encontramos minería en el Diasuní en la selva amazónica en las fuentes de agua en los pajonales en los páramos habrá minería eso es una declaración por demás descabellada porque en muchos lugares siempre hace años decía mi padre Taita Dios puso a probar la inteligencia de los hombres ahí está el agua y bajo el agua está el oro es decir los dos elementos están juntos y tenemos que ahí actuar con ponderación y tenemos que privilegiar qué es lo que más necesitamos a cambio de qué a cambio de secar el agua tenemos que extraer el oro eso desde nuestra cosmovisión no es lo más correcto doctor Pérez le sorprendería a usted en cuanto a la forma lo anunciado por el viceministro Ben Alcázar ha pasado ya un un mes y medio aproximadamente casi dos meses desde su anuncio y no se ha concretado pero le sorprendería que a través de un acuerdo ministerial se pueda tratar de implementar un reglamento de esta naturaleza cuando hay antecedentes muy frescos recientemente el gobierno nacional emitió el polémico acuerdo ministerial 179 que ha sido por el momento suspendido por la corte constitucional y se encuentra bajo la lupa o emitió también otro acuerdo ministerial mediante el cual se puso ya en flotación el precio de los combustibles hablando de la forma en la que actuaría el gobierno para procesar estos reglamentos que tienen un peso de carácter legal considera usted que el gobierno finalmente procederá así probablemente lo haga desesperación de parte del régimen de primero sacar algo de dinero alguito porque en realidad no va a ser suficiente para poder cubrir la brecha fiscal que es colosal y la minería no va a dar las las utilidades que ellos hacen ilusiones piensan que ahí está la solución económica eso ni remotamente eso no va a alcanzar ni un 10% por un lado y por otro lado también es los compromisos recordemos que el señor secretario del ejecutivo Sebastián Roldán es sobrino del doctor Roldán que es parte de los negocios empresariales mineros y este gobierno ha estado históricamente de rodillas ante las grandes corporaciones nacionales y transnacionales me refiero a la Cámara Nacional de Minería me refiero a las multinacionales Congreston INC IMB Metals Exa todas estas multinacionales la Lundingol que se encuentra en Fruta del Norte y ellos prácticamente han estado allanando el camino casi continuamos en el mismo estilo de gobierno del régimen pasado donde se convertía el gobierno nacional no en el árbitro no en el juez no en el estado que toma una decisión al final sino por el contrario se han convertido en abogados de las multinacionales el estado propiciando el estado allanando el camino el estado incitando el estado no defendiendo a su pueblo no defendiendo a sus comunidades no defendiendo sus recursos naturales sino el estado atacando a las comunidades atacando a quienes se oponen al activismo y a favor de las multinacionales y por eso es que toda la legislación desde la ley de minería pasando por varios reglamentos que tiene la ley de minería y toda la normativa adyacente y transversal en materia ambiental y todo es pro minería es pro multinacionales cuando debería ser pro naturaleza pro vida pro comunitaria pro constitución pro derechos humanos pero es exactamente lo contrario entonces esto de lo que podría darse en los próximos días no nos va a sorprender pero también a esas actitudes desafiantes del gobierno nosotros vamos a tener que accionarlo todas las acciones legales hace 6 u 8 semanas disculpe la interrupción hace 6 u 8 semanas aproximadamente quizá un poquito más este medio de comunicación dio a conocer una noticia que se diluyó ante tanto escándalo en el sistema sanitario del país pero tenía que ver con la minería ya que ante acciones de hecho que habían tomado comunidades en la provincia de Zamora me parece que habían bloqueado el paso de vehículos mineros por ciertas poblaciones se generó con la autorización del ministerio de obras públicas un corredor vial minero que transita por carreteras de Azuay y de Cañar carreteras que dicho sea de paso no tienen condiciones técnicas para soportar este tipo de tráfico con vehículos de alto tonelaje que son los que se utilizan en la minería este corredor es para sacar justamente el producto de la minería de lo que se está ya explotando en el oriente ecuatoriano tuvo usted conocimiento de este hecho hizo algo la prefectura de la Azuay al respecto conocimos de la noticia justamente que había escuchado en este medio de comunicación nosotros habíamos puesto el alerta ante la el ministerio del ambiente no teníamos ninguna contestación sabíamos que esto es parte de la de los requisitos necesarios que tiene la actividad extractiva para que pueda operarse necesitan de hidroeléctricas generar electricidad necesitan de carreteras y necesitan de puertos y por eso mismo es que ahora los hermanos los comuneros de San Joaquín Baños y Ausid están opuestos a un proyecto hidroeléctrico porque eso igualmente está para alimentar a los proyectos que están cercanos a soldados ya nunca y cercanos a Quimsacocha a Río Blanco a Ruta del Cobre y otras empresas que están alrededor del Parque Nacional del Cajas entonces esto de las de utilizar las vías claro y al final en qué nos van a dejar vías y ahora ya están destruidas se destruirán más por la cantidad de vehículos que van a trasladarse y además con los el tonelaje que van a llevar de materiales lo único que van es a a dañar a deteriorar más las vías y estas empresas no van a invertir en absoluto será el Estado seremos los ecuatorianos que otra vez tengamos que contribuir para la mejora para la mejoría de las vías doctor Pérez en todo este contexto de emergencia sanitaria de pandemia todo lo que ha provocado incluso la crisis es además un año electoral realmente unos pocos meses que nos quedan para avanzar hacia un proceso electoral en el 2021 en todo este contexto nos preguntamos cómo queda el tema de la consulta popular que ustedes venían promoviendo no sólo para la provincia de la Azuay sino la idea era avanzar hacia una propuesta de consulta a nivel nacional una nueva consulta para que sean los ecuatorianos las ecuatorianas las que nuevamente se pronuncien sobre el tema de la extracción minera sobre los proyectos que más nos amenazan a los cuencanos a los azuayos el proyecto Kim Sacocha o lo que llame el gobierno Loma Larga y el proyecto Río Blanco ventajosamente por ahora a pesar de tantas dificultades y tantas amenazas que se hacen porque son permanentes policías y militares rondando Río Blanco desafiantes a las comunidades igual en menor en menor dimensión podríamos decir en Kim Sacocha pero en los dos casos en el uno gracias a una sentencia histórica por parte de los comuneros de Río Blanco de Molleturo se logró detener suspender al inicio en primera instancia y en segunda la prohibición total de minería en Río Blanco y eso se ha logrado a pesar de que hay actitudes de provocación de los mismos asalariados de la anterior empresa Chunfield South America la empresa de capitales chinos de empujarles para que entren a hacer minería artesanal pero ventajosamente hay un pueblo súper organizado que está prendido las alertas y ha evitado que eso se pueda dar porque ese lugar no es para minería de ninguna naturaleza ni artesanal ni industrial ni pequeña ni mediana ni grande y han logrado controlar y ahí está bajo control ventajosamente no hay forma de que puedan hacer ahí minería y en el caso de Quimsacocha todos sabemos también otra decisión histórica de Girón que 8 de cada 10 gironenses dijo no a la minería y no pueden hacer ahí ahora esta empresa está buscando subterfugios de carácter legal para intentar trasladar sus máquinas no sé cómo las minas van a trasladar no sé cómo el yacimiento minero lo va a trasladar de Girón hacia Cuenca y a través de esa tratar de hacer explotación pero de todas maneras también es más complicado yendo yendo más allá en el tema de consultas populares en Ecuador en qué queda su criterio la pregunta 5 de la consulta popular promovida y propuesta por el propio presidente Lenín Moreno la consulta de febrero del 2018 cuya quinta pregunta aprobada con 69,9 70 por ciento de los ecuatorianos preguntaba a los votantes está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la república para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas en zonas intangibles y centros urbanos de acuerdo al anexo 5 esa pregunta está aprobada por el ecuatoriano y no puede ser sujeto de burla no puede habernos tomado el pelo del gobierno nacional sabíamos que no era suficiente porque siempre insistíamos que también se incluya zonas de recarga de descarga de regulación no se nos aceptó muchas reuniones estuvimos con gente del gobierno en esa ocasión estaban a punto de ceder me acuerdo ese tiempo era ministro el señor Carvajal pero al final nos quitaron eso a pesar de eso dijimos algo es algo al menos aquí se agrega se incrementa centros urbanos porque las otras usted sabe que el 407 de la constitución ya habla de la proscripción de minería en áreas protegidas zonas intangibles parques nacionales y aquí lo que se agregó en realidad solamente era centros poblados para tocando el tema de básicamente creo yo algo en esmeraldas y en zaruma que es un foco en donde está la ciudad hundiéndose hasta ahí queda pero por lo que era insuficiente mismo hay que seguir trabajando y particularmente aquí en la provincia de la nosotros no vamos a quedarnos apenas pensábamos que ya había que presentar de una manera una estrategia de visibilización de que el pueblo está en contra y a presentar una nueva pregunta pensábamos hacerlo para entre julio agosto vamos a ver si se puede adelantar parece que la pandemia de la COVID-19 va a irse de largo pensábamos que iba a durar unos seis meses pero a este ritmo vamos a tener que convivirlo al menos unos dos años de lo que dicen los especialistas en el mundo entero salvo que por ahí aparezca alguna vacuna como ya en Inglaterra lo están desarrollando y bueno ya varios han desarrollado pero ya están en plenas pruebas vamos a ver pero al menos si decirles con absoluta firmeza nosotros nosotros no vamos a renunciar jamás jamás vamos a renunciar la defensa de las fuentes de agua más por el grado de legitimidad y respaldo que tiene la defensa del agua la defensa del ambiente la defensa de los páramos la defensa del cajas la defensa de Quimsacocha de Río Blanco renunciar eso sería un acto de traición y nosotros no lo vamos a hacer es más hemos estado en conversaciones perma a solamente ya ocho meses me parece que algo menos incluso de las elecciones ecuatorianas es ineludible preguntarle a usted sobre sus aspiraciones políticas la semana pasada cambió el tablero electoral en Ecuador particularmente en el sector de la derecha pero esto también encendió alertas en la izquierda usted ve que el fin de semana fue proficuo en declaraciones y análisis por parte de actores políticos la izquierda y la centro izquierda coinciden tienen que lograr también una coalición se piensa que divididos no llegarán al poder qué opina usted sobre este tema le preguntamos en función de que usted no ha ocultado sus aspiraciones políticas nacionales perfecto si la izquierda y la centro izquierda irían por separado indudablemente que no tendríamos mayores posibilidades de acceder a administrar el país sin embargo hay buenas perspectivas hay una enorme expectativa de parte de el centro hacia la izquierda de irnos alineando y eso nos va a llevar a despertar entusiasmo optimismo esperanza para tener algún rato un ecuador que sea declarado puede lograr esto doctor Pérez puede lograr un frente unido de la izquierda y del centro izquierda sin mezclarse con el correísmo el correísmo no es de izquierda el correísmo podrá predicar postulados de izquierda pero toda la vida gobernó con la derecha administró para la banca benefició a los grupos empresariales a los grupos extractivistas el gobierno de Correa fue uno de los gobiernos que traicionó a los que creían inicialmente y que soñaban con un país de izquierda socialista ecologista en fin el gobierno para hablar de izquierda Correa tenía que lavarse su rostro lavarse la boca eso nunca no tuvo nada de izquierda y es factible una coalición es totalmente factible es más ya que tocamos el gobierno de Correa hay un combo Correa toda la vida toda la vida cogobernó Correa con Nebot las contradicciones formales y apariencias eran eso apariencias eran solamente un barniz pero en el fondo tenían y por eso siempre se echaban loas entre Correa a Nebot Nebot a Correa eso no podemos pensar de que por ese lado estaba entonces acá si hay una opción grande y creo que ahí los ecologistas los ambientalistas los que fuimos excluidos y maltratados en esos diez años del Correato y los tres años actuales también nos 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 tenemos irremediablemente imperativamente que unificarnos dejando a lado cualquier interés personal Doctor Pérez en esta unificación que usted señala que podría hacerse factible que es posible ingresarían políticos ecuatorianos claramente excorreístas incluso algunos de ellos forjaron al expresidente Rafael Correa como político dándole la sustentabilidad que tuvo hablamos por ejemplo de Gustavo Larrea de Alberto Acosta de ruptura de los 25 grupos como estos que podríamos poner una media docena más entrarían dentro de esta coalición yo creo que hay que ser lo suficientemente rigurosos en algunas en algún escogitamiento yo no sé si ruptura de los 25 cabe en este sector si es el grupo que está gobernando el país y que nos está dejando un lastre gigantesco y grupo ruptura es responsable de 10 asesinatos en las luchas de octubre yo personalmente creo que con ruptura no se puede ir con el grupo de Alberto Acosta por supuesto Alberto Acosta si bien puede ser acusado de ser el Frankenstein de Correa que así se le imputaba pero Alberto Acosta lo hizo de buena fe él estuvo toda la vida vinculado al sector ambientalista al sector indígena y el grupo de él y otros en este contexto sería importante también que usted nos pueda dar a conocer cuál es la posición del movimiento indígena se incorporaría también la CONAE y otras organizaciones indígenas en esta coalición de la izquierda aparentemente la CONAE tendría sus propios candidatos incluso su nombre figura como un precandidato del sector indígena para las próximas elecciones es importante que hay una una propuesta en firme de muchos sectores sociales que podría alrededor de Pachacuti alrededor de la CONAE podría consolidarse las las candidaturas y en esa línea están hemos podido ver escuchar conversar no así formalmente sino informalmente el socialismo unidad popular Montecriste vive y así sectores ambientalistas y sectores pequeños locales a nivel del país pero que poco a poco van sumando y van siendo una fuerza que puede ser determinante al momento de una elección yo tengo mucha fe que eso se va a consolidar estoy convencido que se va a consolidar y alrededor del movimiento indígena por la reserva moral que tiene por las menores equivocaciones quizás sobre todo por lo que no han estado siendo gobierno de manera directa sino siempre utilizados ha sido utilizado por Gutiérrez por Correa por muchos sectores pero pero nunca ha tenido la oportunidad de dirigir el país esta podría ser una oportunidad histórica que se va a presentar y decimos los astros se van alineando la pachavamita va viendo que es imprescindible un gobierno de derecha no va a respetar las fuentes de agua un gobierno de derecha va a impulsar la mega minería y nos va a llevarnos a un colapso un gobierno de derecha no entiende lo que es el cambio climático no entiende nada de lo que es la defensa de los derechos de la naturaleza con las debidas disculpas lamentablemente el tiempo se nos ha agotado tenemos otra importante entrevista en espera y vamos a hablar justamente sobre el tema de la minería con la representante de Mining Watch para Latinoamérica le pedimos disculpas por no poder continuar abriremos sin duda tempranamente otro espacio para poder profundizar en estos temas que tienen que ver ya con las próximas elecciones en Ecuador le dejamos brevísimamente en sus palabras finales y al cierre pues agradecer por el espacio y desearle mucha fuerza a Antena 1 que este rato empieza a proyectarse con la misma fortaleza y quiero decirles personalmente que me alegro de un mundo que sigamos teniendo espacios como estos y sobre todo de ustedes que hacen un periodismo súper crítico que tanta falta hace en estos tiempos porque si no sería por el periodismo de investigación por el periodismo que ha perdido el miedo la corrupción ya estaría encima de nosotros así es que sigan adelante ustedes me llena de enorme emoción saber que Antena 1 como otros medios están tomando cada vez más protagonismo en la lucha política en la lucha de la pandemia sobre todo en amplificar las voces de quienes no la tienen por ser una radioemisora completamente pluralista y democrática un lindo día gracias a la doctoría Cúperes perfecto provincial de la SUAE